Un joven de 29 años tomó la fatal decisión de ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho se registró a las 6 y 40 minutos de la noche en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Se trata de John Eder Carrillo Lobo, quien de acuerdo al informe de la policía fue hallado por moradores del sector. El cuerpo de la víctima se encontró al interior del baño de una vivienda ubicada en la carrera quinta con calle 10 de la zona en mención, colgados según vecinos de una cuerda atada alrededor de su cuello. Al cierre de esta edición, familiares y habitantes del lugar donde ocurrió el hecho manifestaron desconocer los motivos que llevaron a Carrillo a tomar la decisión de acabar con su existencia. El cadáver fue inspeccionado por funcionarios de la Sijín, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.